Me preguntan mucho de este tema de escuchar a tu cuerpo. Me dicen, bueno, a ver, estoy escuchando a mi cuerpo, entonces me voy a comer unas galletas porque es lo que se me antoja. O estoy escuchando a mi cuerpo y me voy a quedar sin comer tres días porque es lo que se me antoja. No, hay que empezar a aprender, porque el tema de escuchar a tu cuerpo sí es un tema de aprendizaje. Entonces hay que aprender a escucharlo. Lo primero que tenemos que hacer para de verdad empezar a entenderlo es balancear las hormonas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un desbalance hormonal, tu cuerpo te pide las cosas que no necesita, como por ejemplo un desbalance de insulina. Si tienes la insulina muy alta, bueno, pues esto tiende a bajar y en el momento que cae, el cuerpo te va a estar pidiendo cosas con muchísimo azúcar o cosas con mucha energía, que te den mucha energía rápidamente como pan, pasta y todas estas cosas que se convierten rápidamente en glucosa. Eso no es escuchar a tu cuerpo. Eso quiere decir, o sea, el escuchar a tu cuerpo no es comerte esas cosas. O sea, escuchar a tu cuerpo es saber que este desbalance, que el que tu cuerpo te esté pidiendo azúcar de forma desmedida o glucosa de forma desmedida, es que hay un desbalance dentro de ti. Ok, entonces eso es aprender a escuchar a tu cuerpo. No es comer todo lo que se nos antoja. Cuando tú llegas a un balance hormonal, cuando ya no tienes estos brincos de glucosa y de insulina, cuando ya no tienes brincos de cortisol, que también balanceas tus hormonas del estrés, aprendiendo a gestionar el estrés. Entonces, digamos que tu cuerpo está en este término, o sea, digamos que así van tus hormonas y ahí puedes empezar a escuchar a tu cuerpo. Y es impresionante lo que pasa, porque cuando llegas a ese momento, y les he platicado mucho de esto, mis alumnos de verdad quedan impresionados con esto, cuando llegas a este momento, se te deja de antojar todo lo que tu cuerpo no necesita. Es impresionante. Ves unas, no sé, yo era mucho de papitas, ¿no? Entonces veo las papitas, digo, ay, sí, qué rico, me puedo comer una o dos. Después ya no quieres más. ¿Por qué? Porque en el momento que tu cuerpo está en balance, que digamos que toda la parte física está bien, entonces el cuerpo lo que hace es que te pide lo que necesita. ¿Y qué necesita nuestro cuerpo que está programado para sobrevivir? Nutrientes. Entonces tu cuerpo te pide nutrientes. Y de verdad, digo, tipo ahorita que estoy en San Diego y hace calor, en estos climas se te antoja una ensalada, pero de antojo. No se te antoja un helado o una paleta, fría, no. Se te antoja una ensalada. Se te antoja un buen pedazo de carne o un buen pescado. Ese tipo de cosas se te empiezan a antojar. Y ves el pastel, las papas, los panes, no se te antoja. Te lo puedes comer si se te antoja, porque el otro día también estaban ahí con un pedazo de pastel. Le dije, ay, pero lo voy a probar. Lo pruebas y dices, ya, ya lo probé, ya. Si se te antoja, te comes un pedazo, pero de verdad tu cuerpo no te lo pide. Ahí es empezar a escuchar a tu cuerpo. Ahí sí digamos que los antojos de tu cuerpo ya tienen lógica. Pero acuérdate de una cosa que es lo más importante. Nuestro cuerpo, tu cuerpo, está programado para sobrevivir. Si lo que te está pidiendo no es lo que necesita para sobrevivir, que tú sabes qué es, proteínas, grasas buenas, verduras. Si tu cuerpo te está pidiendo azúcar, chocolate, malteadas, ese tipo de cosas, quiere decir que tienes un desbalance hormonal. Lo que tienes que hacer es escuchar qué es lo que está pasando con ese desbalance hormonal. Por ejemplo, también, si tú tienes dolor de cabeza, ¿qué te está diciendo tu cuerpo con un dolor de cabeza? ¿Que te tomes una aspirina? No. Tu cuerpo con un dolor de cabeza tal vez te está diciendo que tienes que tomar más agua, que no has comido lo suficiente, que ya tienes que comer, porque muchas veces se nos pasa a la hora de la comida y nos empieza a doler la cabeza. Entonces, ¿qué más te puede estar diciendo tu cuerpo? Que no has dormido bien. ¿Ok? Eso quiere decir un dolor de cabeza. No quiere decir, tómate una aspirina. El que tengas antojo de azúcar no quiere decir, cómete un pastel completo. No, quiere decir que hay algo más, algo un poquito más profundo. Entonces, en ese caso, tienes que ir al siguiente nivel. Ya cuando estás en balance, ahí te vas a dar cuenta que todo lo que se te antoja es lo que tu cuerpo necesita. Entonces, bueno, si tienes dudas y quieres saber cómo hacerle, pregúntame. Yo te explico. Yo todo esto te lo platico y te enseño a hacerlo. Lo como escuchar a tu cuerpo te enseño a hacerlo en mi programa Enamórate de tu cuerpo. Entonces, si tienes dudas, ponmelas aquí en los comentarios. Y si te gusta este video, por favor, dale like y ayúdame a compartirlo para que más gente lo pueda ver y entiendan más qué es esto de aprender a escuchar a tu cuerpo. Porque nuestro cuerpo es sabio. Y si aprendemos a escucharlo, no vamos a tener casi ningún tipo de problema si vamos a estar trabajando mente y cuerpo de la mano y no mente y cuerpo peleándose. Entonces, dale like a este video y ponme cualquiera de tus dudas que yo estoy aquí para ayudarte.